La noche hacemos esto, pagamos el atresente y como hay más gente que entra en el Pavi, ahí es donde pagamos, hacemos fila y cada uno va a 20 personas, eso ya estaba de 8 hasta las 11, a las 11 y tantos ya, fue el último que ya estaba llevándose para ir a descansar, y ahí subí 5 personas, en el Pavi yo dejé 3 personas y me faltaban las 2 señoras de atrás, y ya estaba viendo por la vergel, ya estaba viendo por el rotón y puente también, como verán, nunca le ha pasado a esas puentes, nunca he escuchado eso, porque tampoco no tiene su alarma cuando es demasiado agua, no tiene ahí entonces, yo ya no vi tampoco que estaba rebalzando antes, pasé y cuando ya estaba viendo el 30 de pasar y sentí ahí algo escoso, que me empujó y me botó al río, directamente con los paleros, con ella y todo. Claro, ¿eso qué era más o menos el 7? 11, 11, 11 y medio, 11. ¿Esto te salió a las 11 entonces más o menos de ir para? Sí, cuando ya salí de la entrada. Ah, ya, y bueno, no había nada de la falencia que había perdido visibilidad por medio de la lluvia. Como verán, digamos, tenía para ver si nos tienen para limpiar, todo eso, entonces, no, 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 no es que yo, si falla a mí, o es que, es que el agua nos botó, como ver con móvil y todo, así me dio el puente, están todas las balas, están dobladas, por lo menos me pude ver trancado, ¿no? Claro. Pero no, me botó directamente al río, más peor me metió. ¿Cómo usted ha salido de ese lugar? No, es lo que, como ha llegado de ya antes, se hacía para la anciana, es lo que me da tiempo para salir y ver cómo estaba, entonces se reaccionó y salió de por él. ¿Usted ha podido brindar a auxilio, tal vez a las personas que estaban ahí? Quería, pero estaban, como verán, además, fíjate, la señora, una estaba desmayada, otra estaba agarrándose, y es lo que, digamos, dije, señor, señor, reaccionó otra, usted agarrándose, señor, y nos golpeó a la orilla, en la orilla, golpeamos, y ya le dije, señor, agarrándose, a ver si nos vamos a saltar, y cuando, el otro señor estaba ahí, de miedo también, entonces, yo vi a otro señor, no, no, reaccionó, estaba desmayado, y es que, de ese rato, recibió el golpe, claro, entonces, lo que estábamos ahí, que ya nos agarramos bien, igual te había una otra hora, y ahí, como, ya, la gente nos botó del auto, y ahí es lo que, volví a salir, digamos, como algo sé de nada para nada, entonces, empiezo a patalear, y, con las manos, o sea, ir a la orilla. Ustedes dicen que 100 metros ha podido salir del auto, pero el auto ha seguido avanzando. Ese rato, cuando salí, vi que estaba en la orilla, entonces, estaba bajando, y en medio del río había habido unas piedras, eso lo trancó, porque yo, cuando ya salí, digamos, como se ha asustado, entonces, vi que el amigo se ha trancado, entonces, entonces, vi ahí un tractor, y vi a un señor ahí, y le dije, fui donde él, así, me estaba alumbrado antes, corría donde él, y ahí es donde, y le dije, por favor, que entre, y no quería tampoco, porque el río está grande, pero le dije, están dos personas ahí, y dije, no, no quiero, entonces, corría, o sea, voy a pedir auxilio, entonces, corría hasta la avenida, y, donde me aumenté, en el puente, hasta ahí había gente, entonces, ahí le pidió, por favor, y de nuevo, ahí dos señores de la otra, entonces, y ahí me empezaron a cambiar de ropa, y a vestir, a decir, que me cabe, que saque de ropa, porque, ¿cuál le hago?, y ahí empezaron a sacarme de ropa, y ponerme ropa seca, y ahí no pudieron, porque era un doctor de la vida, y me auxilio, y así, me gracias, y el auto, pero ha seguido recorriendo, porque... Cuando ellos, ¿no estaba ahí?, y yo, no, no estaba recorriendo, todavía, estaba ahí, tracado, como dije, estaba ahí, las luces estaban perdidas, y se veía el auto, por las luces, y ahí, pues, corrí para ir a pedir auxilio, para que vayan por las señoras, pero, no sé cuál se las ha hablado, porque la señora, como digo, estaba, la otra estaba bien. Decían que viene y encontró el auto en el Cali 18, de que la foto, y ahí estaba una de las señoras, y de ahí la podía sacar, por eso yo le preguntaba, si es que usted ha salido de la luz, en una primera parte, y después el auto ha seguido yendo. Como lo digo, ahí estaba trancatada la tienda, y la empujaba. Ah, ¿y después? Sí, porque yo ya no pude volver, me dijeron, anda, no, ven, auxiliar, había un doctor, me dijeron, a Dios, con el doctor, me metió, y ahí es cuando me empezó a ayudar, y sacaron la ropa. Entonces, ¿a usted le han traído directamente acá después, inmediatamente, o todavía se ha podido quedar algún rato más ahí? No, en cuanto fue donde ese doctor, me auxiliaron, y llamaron a todos, me socorrieron, y subí a la ambulancia, y... Ah, ya, y ahí fue, digamos. Sí, aquí era donde yo me trajeron. Ajá. Bueno, usted se estaba mencionando que tenía un préstamo con el tema del auto. Ah, sí, eh, falta un año y dos años. ¿Qué marcará su auto? Todavía te explico en el 97. Todavía te explico en el 97. ¿Y hace cuánto tiempo trabaja usted con el... ¿Trabaja? Ya, pues ya 5 años y más también. ¿Ahora usted mantiene su familia? Sí, ya sé, para que esté con los pequeños, a la de soltera. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Qué edades tiene? Ocho y cinco. ¿Con quién están ahora sus... Ay, con mi mamá, yo vi una de todos mis hermanos. Se me ayudan a cuidar hoy con todos. Ajá. Estaba ahorita con mi mamá. ¿Pero deben estar preocupados también? Ay, espero que no, porque yo dije que no, dijera que fui a otro hospital que se van a poner a llorar. Claro, ¿están apegados a ustedes? Sí. Ah, bueno. Eh, ahora, bueno, usted estaba mencionando que el trámite del SOA todavía va a demorar. Sí, tiene que pedir el informe de la calle 8, el tránsito, para que se active el SOA. ¡No! ¡No!